Es medular seguir trabajando en la cuestión energética de la provincia. Es medular para nosotros, es lo más importante. La Secretaría de Energía fue creada justamente con esa visión. Una visión que pueda llevar adelante las políticas energéticas de la provincia, más allá de la luz de todos los días. Con una visión que nos permita a nosotros trabajar, lógicamente, de manera conjunta con la empresa Electricidad de Emisiones, cosas así. Trabajar con todas las cooperativas. Estuvimos justamente en el primer día de función del Secretario de Estado, del Ingeniero Quintana, en nuestra reunión con todas las cooperativas. Porque la política de Estado se genera justamente mirando hacia todos los sectores. Y el sector cooperativo de nuestra provincia es un sector fundamental. Porque son quienes atajan los penales todos los días de la lupa para el año. En estos cuatro años se fue trabajando en materia de diagnóstico. Y uno que es médico dice diagnóstico, pronóstico, tratamiento, recuperación. ¿Cierto? Que es de todo un eje que es aplicable también a esto. Hecho el diagnóstico, comenzamos con lo que es el plan de desarrollo estratégico de la energía, del plan energético de la provincia de Emisiones, a corto y a mediano plazo. Por eso también quería estar en el día de hoy, más allá de los compromisos que tenemos, tener una visita del Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, recorriendo la provincia. Ayer estuvimos con el Ministro de Agricultura de la Nación y Pesca en Argentina. Más tarde estuvimos con el Ministro Moroni, de Trabajo. Y vinimos justamente, queríamos acompañar en esta presentación, porque es importante que vayamos trazando las líneas con visión de futuro. Y es muy importante también, y esto creo que tiene bien en claro, que la Secretaría de Energía, con rango del Ministerio, el Ministerio de Energía de la provincia de Emisiones, tiene un posicionamiento estratégico también en la Nación. ¿Por qué? Porque nuestras políticas públicas repercuten no solamente en el ámbito regional, sino también en el ámbito nacional, de conducción política. Con clara visión estratégica. El Ministerio de Energía de la provincia de Emisiones tiene una clara visión estratégica por parte de nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rodríguez. Así que agradecerles a ustedes por venir, por acompañarnos. Agradecerles al Presidente de la Cámara por darnos la oportunidad de hacerlo en este lugar. Al Presidente del Bloque, compañero y amigo Martín C. Simán, Ministro de Hacienda, contador de la Rosa Rana, a Guillermo Aisler, Presidente de la Empresa, a todos ustedes que forman parte también del esquema de trabajo que va a estar relacionado con todo lo que podamos trazar hoy y el ingeniero Quintana pueda desarrollar a partir de este tiempo que va a tener la responsabilidad de ser el Secretario de Energía de la provincia de Emisiones. Así que no voy a hacer corta, porque creo que la parte técnica es la más importante de todo. y dejando bien claro justamente que la traza de la política energética en la provincia está justamente en esta área y en este ámbito. Lo que se presentó de hoy fue presentar el plan estratégico provincial en el cual nos vamos a basar. Este plan tiene distintos metas, o sea, tiene una meta a corto, una a mediano y una a largo plazo. El plan de obras de eléctrico misionero, el de redes es un proyecto a largo plazo, a bastante largo plazo, de 10 a 20 años, en lo cual necesitamos mucha financiación. Esa financiación y este plan fue buscado en su momento por parte de la gestión anterior a cargo del ingeniero Sergio Lanziani, logrando muy buenos resultados, pero las condiciones a nivel nación no fueron las más favorables, como todos sabemos. Hoy en día la idea es continuar con ese plan, con ese plan de gestión iniciado anteriormente y tratar de reactivarlo lo más rápido posible. Por otro lado, tenemos un plan de energías renovables, el cual sí es a corto plazo, el cual desde el minuto uno estamos intentando buscar nuevas formas de generación y nuevas formas de incorporar otras fuentes de generación a nuestra matriz energética. Ya estamos hablando con empresas del sector privado y del sector público que están muy interesadas en eso. De nuestra parte, justamente necesitamos articular los medios necesarios para poder captar esa financiación. ¿Qué costó tener el trabajo de las líneas? Los costos son bastante variables, no hay un costo fijo, ¿por qué? Porque hay muchas líneas, era muy largo por ahí para presentarlo hoy, pero tenemos líneas desde transmisión y distribución, líneas nuevas que se tienen que crear, líneas que se tienen que reacondicionar y cada una tiene su costo elevado, que va a depender de los kilómetros de línea que hay, si es necesario cambiar o no un transformador. Inclusive hoy en día hay lugares que se están, que estuvimos charlando con el presidente de Emsa y Jean Weichel, hay lugares donde se están tratando de reacondicionar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tenemos puntos que son críticos y puntos que es necesario proyectar a largo plazo, porque hay sectores que están creciendo de manera importante hoy en día en la provincia. ¿Se tiene que hablar de una prioridad del plan? ¿Cuál sería? Todas, todas son prioridades, no hay una sola. La idea justamente de esta presentación es mostrar que debemos trabajar en conjunto, en equipo, con todos los actores relacionados y trabajar en todos los ámbitos posibles. ¿Ya hay fecha para empezar a implementar el plan? Ya estamos empezando. Ah, sí. La idea justamente era empezar desde el día uno. No hay tiempo. La inversión para redes, 620 millones de dólares, si no me equivoco, y para energía alternativa, 54 millones de dólares. La primera parte, sí, es un proyecto de estudio aproximado, es un monto estimado aproximado, donde incluiría una línea de 500 kilovolts desde San Isidro hasta Fracán, una estación transformadora de 500 kilovolts en Fracán, tres doble ternas de 132 kilovolts, dos simples ternas de 132 kilovolts, más aproximadamente 1.200 kilómetros de redistribución de 33 kilovolts. Es un plan muy, muy grande, por eso también es un monto. ¿Cómo se piensa conseguir la financiación para eso? Se está buscando la financiación. Se está buscando. ¿Y cómo se pagaría? ¿Con regalías? Primero tenemos que ver las condiciones de financiación y tenemos que estar a charlar eso. ¿Anunció también la generación de gas natural para vehículos de transporte? Es un plan de uso y fomento, sí, para la utilización de gas natural. ¿Se puede crear una planta estatal? Estamos viendo la posibilidad de crear una planta piloto para eso, exactamente. ¿Pero proveería el servicio de transporte público? Es uno de los puntos, es uno de los puntos. Tratar de articular todo lo que se pueda, el transporte, como bien lo dije, es uno de los medios más contaminantes. Hay una eficiencia energética del 30, 35% económica y energética en cuanto al diésel. Si bien nosotros no tenemos una red de gasoductos como en varios lugares de la Argentina, tenemos que tratar de trabajar sobre eso. El secretario anterior fomentaba por ahí el aprovechamiento hidráulico y hablaba permanentemente de la cuestión de las represas. ¿Era pro-represa, digamos? ¿Usted en qué posición se ubica al respecto de esa temática? Yo creo que todas las fuentes de energía son necesarias.